A través de unos conversatorios que se adelantaron con la señora gobernadora, Dilian Francisca Toro, el señor alcalde municipal, Henry de Vía Prado, pues a través de su gestión se logró adelantar o sacar adelante unos proyectos productivos para tres comunidades del municipio de Pradera. Son tres proyectos productivos, un proyecto productivo para el corregimiento del arenillo en gallina ponedora, son 150 gallinas ponedoras, donde se les entrega todos los materiales para la parte de infraestructura, lo que corresponde a la construcción del galpón, alimento concentrado y otros insumos para el tema del sostenimiento de estas aves, mientras inician ciclo de postura. Y para el corregimiento de Bolo Blanco o Azocantín, vienen cinco semovientes de ganado de leche, doble propósito, para fortalecer el proyecto productivo que ellos tienen en ese corregimiento. Y para varios corregimientos de aquí del municipio, en lo que está Los Pinos, Retiro, Nogal, vienen unos insumos agropecuarios para fortalecer unidades productivas. Los recursos son de la gobernación del valle, que lo solicitó en su momento a través de los conversatorios con la señora gobernadora, a través de la gestión del señor alcalde, pues está cumpliendo con esos compromisos adquiridos. Nosotros como unidad campesina recibimos 150 gallinas más la infraestructura que nos llega para hacer el galpón de esta especie. Como Junta de Acción Comunal hemos decidido ya con la misma comunidad, o las personas que salieron beneficiadas sobre este proyecto, hacer un solo galpón y de aquí a unos seis meses o un año implementar más y para que nos sigan apoyando. Estoy muy agradecido con el señor alcalde Henry Vía Prado y la Secretaría de Desarrollo Rural, a Ricardo Mezquita y la Gobernación del Valle que nos está aportando. Esto nos sirve como seguridad alimentaria para nuestros campesinos.